A partir de la fecha se desarrolla el taller de televisión organizado por el Vice Ministerio de la Juventud en uno de los auditorios de la Manzana de la Rivera. El taller tendrá una duración de un mes de lunes a viernes de tres y media a cinco de la tarde. El objetivo que nosotros buscamos desde el Vice Ministerio de la Juventud es dar a los jóvenes las herramientas necesarias para poder ellos incursionar de manera principiante por lo menos en un primer momento a los medios de comunicación. Hoy empezamos con televisión. De esta manera como te dije vamos a darle a los jóvenes básicamente un conocimiento para que puedan ampliar su campo laboral inclusive. En este taller se inscribieron 45 jóvenes y el cupo ya está cerrado. No obstante el Vice Ministerio de la Juventud prevé otros talleres. Bueno tenemos como acabo de decirlo en proyectos talleres de radio, talleres de redacción periodística, después hay talleres de capacitación para jóvenes estudiantes, secundarios, terciarios. La expositora principal es la periodista del Canal 9, Daniela Candia.